El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dio a conocer a los medios de comunicación el volante de los más buscados en el centro del Valle, entre los que figuran tres mujeres. Hasta 20 millones de pesos por cada uno de los nueve buscados del centro del Valle del Cauca entregará el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así lo dio a conocer tras finalizar el Consejo de Seguridad realizado en Tuluá. Hemos sacado un afiche con las nueve personas más buscadas del centro del Valle, las recompensas son hasta 20 millones de pesos y aquí se lo exhibo para que por favor nos den información. En total serán 100 millones de pesos como recompensa por información que conduzca a la captura de algunos de los nueve más buscados del centro del Valle. Se garantiza absoluta reserva. Quienes tengan información pueden comunicarse a los números 323-273-3387, al 317-861-7478 o al 320-355-31.